La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura informó que hasta el año 2015, Perú pertenecía a los primeros 10 puestos de países del mundo con mayor superficie de bosques, un total del 56.1% de su territorio. Sin embargo, la deforestación ha causado el 51% de las emisiones de efecto invernadero del país. Para contrarrestar estas cifras, se involucrará a la población infantil. Los niños peruanos ahora tienen la oportunidad de crear un espacio verde, sostenible y totalmente orgánico en sus hogares con las técnicas ofrecidas en el taller Huerto Urbano Itinerante desarrollado en el Parque Naciones Unidas de la Ciudad de Lima. Se trata de una actividad impulsada por la Municipalidad Capitalina de Miraflores que busca que los menores de la localidad y público en general puedan aprender acerca de lo que implica cultivar plantas en sus casas, puedan verlas crecer, aprender de dónde provienen y diferenciar entre ellas. La finalidad es poder tener un módulo que tú puedas tener en el hogar, de repente si no tienes mucho espacio, de repente no tienes una luz directa solar para que puedan crecer tus plantas, este módulo justamente tiene todos los requisitos para poder crecer una planta. Tiene luz, tiene agua, tiene aireación del agua y tiene las soluciones nutritivas para que puedan crecer. Por su parte, Doris Aspiazu, quien es subgerente de Desarrollo Ambiental de la Municipalidad de Miraflores, destacó la importancia de que los biohuertos se hagan con productos urbanos sin usar pesticidas, pues una de las finalidades es cuidar el medio ambiente que ha sufrido importantes consecuencias durante los últimos años. La pérdida de biodiversidad es un problema ambiental importante en el Perú, tenemos que seguir proveyéndonos nosotros de cultivos que nos hagan bien y es importante aprender y para eso están los técnicos que nos enseñan, por ejemplo, en estos huertos, a diferentes técnicas de cultivo. El día de hoy estamos con el tema de la hidroponía, que es una técnica de cultivo innovadora donde también se puede llevar a cabo en los hogares. La funcionaria indicó que con este taller se busca garantizar la seguridad alimentaria de los ciudadanos mediante la plantación en casa como se hace en muchas partes del mundo. Durante este taller, los niños tuvieron la oportunidad de visitar un biohuerto en el que pudieron conocer plantas como la arúgula, clavelín, chincho, lavanda, tomillo, entre otras. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.